Bienvenidos mis contentos una vez más a nuestro canal de Vida Contenta. Mi nombre es Melisa y el día de hoy vamos a tener un vídeo mega divertido y travieso probando maquillajes de una colección de Navidad. ¿Quién no jugó de niña con el maquillaje de su mamá? Mi mamá realmente se maquillaba demasiado, o sea casi nada, pero las cositas que tenía en su mini neceser para mí eran como, ¿qué es esto? Entonces siempre me dio curiosidad y la primera vez que yo probé un labial no dejé de jugar que me lo podía poner tanto en la boca como en las mejillas, incluso de sombra y hacía travesura y media con sus cosas. Pero ahora ya salen demasiadas colecciones de Navidad y la que yo he podido conseguir ha sido de MAC porque es la que se está vendiendo en mi zona, en Perú, Piura, para ser más específico. Me encantaría que vinieran muchas más, pero bueno, es la que he podido conseguir. Y vamos a jugar con el maquillaje porque yo creo que esta Navidad tanto los niños viven esta magia, juguetes, regalos y por qué no darnos estos pequeños jueguitos con el maquillaje que al menos yo soy recontra, atraviesa y siempre quiero probar y por ejemplo salirme de las reglas porque creo que de eso se trata el maquillaje, ¿no? tratar de poner una cosa en otro lugar, qué sé yo, e ir experimentando cositas nuevas que nos salen, ¿no? Entonces voy a mostrarles primero el maquillaje que he comprado y esa es la colección de MAC de las estrellas. Primero me vino este, este es un kit de iluminador, viene en este NSC. Me encanta todo lo que es el color negro con rosco, el negro con dorado, le da ese toque elegante, súper bonito y en este viene este iluminador, viene todo labrado de estrella. Súper, súper bonito, yo estoy como que... Y también nos viene este gloss y esta brocha y vamos a dejar por acá las cajitas y los envases para poder mostrarles. Yo, antes de empezar, les quiero comentar que solo tengo puesto la base es la MAC Studio, la Waterway SPF 30 Foundation Fondantain SPF 30 Mi tono es NC35 y solo tengo en las cejas lo que es el Pro Longwear Waterproof Brow Set He escogido estos productos de MAC para hacer todo maquillaje de MAC y bueno, a mí me gustaría en verdad empezar por esta sombra vienen creo en cuatro, cinco tonos pero esta es la que más me gustó y estas compritas las hice ya el mes pasado pero las he tenido ahí guardadas para poder hacer este primer video de diciembre, de navidad es mi mes favorito por las fiestas, mi cumpleaños año nuevo, navidad, etcétera, etcétera y este es la sombra el envase está de lujo es bellísimo y yo me aguanté tanto en no abrirla para poder mostrárselas a ustedes y vamos a este es el color creo que este es el color navideño perfecto para usar esa noche buena con la familia y compartir y todo lo demás entonces yo sí quisiera realmente empezar con esta sombra y voy a utilizar un kit de brochas no pude comprar ya las de MAC porque ya pasaba el presupuesto realmente esta colección yo la compré sin descuento aunque en el Black Friday ha salido con el 20% aprovechen cada que haya promociones porque realmente son muy bonitas y la brocha que voy a estar usando es una de Isadora pero tú puedes usar cualquiera cuando uno experimenta coge una brochita y vamos a aplicarla a ver qué tal está esta sombra que se ve realmente de una textura hermosa les voy a dejar por acá el video donde hice con la chica de MAC y vimos todas las sombritas todos los productos y esta wow miren este pigmento wow pero bueno vamos a pasar a aplicarlo directamente cuando es este tipo de reuniones tal vez nos tomamos un tiempo para maquillarnos pero como aquí vamos a jugar y yo creo que también es lo que voy a hacer en noche buena porque estamos preparando la mesa esperando los invitados la familia y uno se maquilla al final así lo práctico pero sin dejar de que este maquillaje se dé cuenta de que es un maquillaje navideño porque van a haber muchas fotos y todos esos recuerdos uno quiere quedar lo mejor posible pero también práctico y fácil por eso es que vamos a jugar vamos a ver cómo nos funciona qué tal y este para darle las primeras impresiones también lo aplicamos bueno yo lo quiero aplicar con una brochita directamente en el ojo voy a traer un espejo de mí un momentito ya acá tenemos el espejo y vamos a ver qué tal y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y todos esos colores son así dorados, marrones y con destellos un toque de rosadito Y esto es supuestamente iluminador Yo lo pienso usar igual como sombra Y en todo porque ya saben que en el maquillaje no hay reglas Y uno puede ir probando en donde uno lo puede aplicar y se te vea mucho mejor En este si voy a usar el... Bueno acá tenemos el otro Entonces vamos a probar uno aquí, uno acá Todo es para probar, no estoy haciendo un tutorial de maquillaje Esto es para jugar, para ver a ver que tal nos puede ir Pero lo voy a aplicar creo con los dedos porque me parece que con brocha mucho O hacemos los swatches Y ya, a ver Es que me da cosa meterle el dedo Pero vamos a hacer Uno, dos, tres, cuatro Wow Por ahí volé la estrella Y vamos a hacerlo aquí Uno, dos, tres, cuatro Wow Están realmente hermosos Me encantan, me encantan Y en este voy a escoger este de aquí Que me llama la atención Y lo voy a poner muy finito en la puntita Como para poder ponerlo aquí abajo En verdad está muy, muy bonito Me encanta Y vamos a probar el rubor Y bueno este rubor si lo voy a aplicar con la brochita Y lo vamos a poner en esta forma De verdad está hermoso, hermoso, hermoso Me encanta No sé si la cámara lo puede hacer bien Pero está divino Y por último lo que voy a probar es este, el labial Es el labial más bonito que yo haya visto Sinceramente Y viene en esta presentación también escarchadita Sus letras Sus letras son en doradito rosado Y este es el color que yo escogí Es en el tono Wall Star Entonces este me encantó porque es el dorado Y son los tonos que a mí me gustan No el color favorito Entonces lo vamos a probar Tal vez no sienta tan bien Pero igual está precioso Precioso, precioso Y por último el gloss Voy a quitármelo el labial Y vamos a poner el gloss De verdad que está muy bonito Muy bonito Muy bonito Ahora me voy a quitar estas sombras Para aplicarme esto como sombras ¿Qué tal nos van? Y de repente aquí le ponemos el tono de acá Este de acá se pinta muy, muy bonito Claro, esta que te delineas Te pones pestañas, te haces tu contorno Y te queda mucho mejor Pero de verdad que están muy, muy bonitos Bueno, a mí me encantó todo Probarlo todo Y para terminar les muestro ya La mini decoración navideña En mi casa yo hago una en otros colores Tanto en dorado, plateados Déjenme en los comentarios Si quieren que les muestre mi decoración Pero aquí en el estudio de grabación Yo he querido los colores navideños Rosadito, plateadito Para darle ese toque especial Se ve mucho más femenino Por este lado de la habitación Entonces lo que sí he colocado Es mi angelito En este color es muy bonito Rosadito Tengo los tres peluchitos que están por acá Estos yo me los compré en Plaza Vea Con un 70% de descuento Están creo 2 a 3 soles Y le van súper chévere Y como ustedes saben El toque también es un perfume Y escogí el de Natura Art Porque es un color que le pega a la decoración Y por supuesto tenemos en la bota Donde está nuestro muñequito de nieve Con Feliz Navidad Y la vinchita obviamente Para poder probar estos maquillajes Déjenme en los comentarios Si quieren que les haga ya un maquillaje Un tutorial de maquillaje Con los productos de Natura El nuevo lanzamiento De repente un maquillaje Ya exclusivo para Navidad Los quiero mucho Un beso un montón Nos vemos para la próxima